Hace años que esto venimos pelegrinando, pidiendo, presentando distintos proyectos y no pasa nada. Yo por lo menos tenía un negocio ahí que todos me traían las listas para que haga firmar hace 40 años. Y 40 años se ha presentado y nunca hicieron nada. ¿A quiénes le presentaban? Bueno, yo hacía firmar. Yo como que tenía mi negocio ahí, hacía firmar nada más por mis vecinos. Y mis clientes. Y había un señor, por ejemplo, el esposo de ellas fue uno de los que presentó. Y así muchísimo. Cristina, cuando llueve y las calles así se inundan, ¿cómo hace usted para movilizarse? ¿Le entra agua a su casa? Me quedamos encerrados. Tengo compuertas. Tengo compuertas. Sí, todos tenemos compuertas. Y bueno, yo hice un paredón. Esta es la foto de mi casa. Esta es el paredón tapado también. Es tremendo, es tremendo. Empieza a caer un chaparrón, hay que correr a la casa a refugiarse porque no podemos entrar después. Vehículos no se pueden quedar, nada. Yo vivo en el barrio Modelo de hace casi 50 años. Y la Castro Barro es temible porque viene ya con velocidad desde la zona del barrio Kennedy. Entonces la gente ahí en alguna parte han hecho paredones frente a sus casas, sobre todo cerca a la plaza. Choca el agua, se debía y toma más fuerza. Entonces la Castro, es un río, un torrente con fuerza. Choca con las paredes de la ex cerámica mata y retrocede. En mi casa yo vivo en una vereda norte. Cuando está lleno de agua y pasan los vehículos, los camiones o algún ómnibus, se me va hasta el comedor. Y estoy como a 50 centímetros de nivel de la calle. Y por supuesto, y si esto pasa de noche, mientras duermes, vos te levantas y ves toda tu casa inundada porque el agua del fondo, como no está taponado el drenaje, sale por los resumideros del fondo y se mete a la casa.